Venga, la suma de las edades de Raquel y de Luis son 75 La suma de las edades de Raquel Bueno Es 65 Y luego te dice Sistema La edad de Luis más 4 veces la edad de Raquel es igual a 104 La edad de Luis más 4 veces la edad de Raquel es 104 Si es más fácil, revienta Para variar, vamos a hacerlo por igualación Uno que está aquí, ¿vale? Despejo la X de aquí Y despejo la X de aquí Y luego, como X tiene que ser igual que X 65 menos Y tiene que ser 104 menos 4Y Y de aquí me queda 3Y igual a 104 menos 65 39 Y vale 13 Y X vale 65 menos 13 52 Y lo puedo hacer por reducción también Por reducción es Resta X menos X es 0 Y menos 4Y es menos 3Y Y 65 menos 104 Es menos 39 Igual a 13 Luego despejo la X Por variar un poquito Y luego despejo la X Y luego despejo la X